Biblioteca Pública Municipal de Jacona Amado Nervo presenta La Hora del Cuento Morris, regálame un amigo Había una vez un mapache llamado Morris. Vivía con su mamá, su papá y su hermano Rayujo. Morris iba al colegio, jugaba y dormía. Bueno, dormía hasta que alguien lo despertaba justo a la mitad de un ronquido. Alguien que venía a pedirle ayuda. ¡Despierta, Morris! Dijo Sorris quitándole la manta de un tirón. Morris saltó primero de la cama, pero se despertó después. Abrió tanto los ojos que las pestañas le llegaron hasta las orejas. Dio un paso atrás y exclamó espantado. ¡Sorris! Morris buscó en su cuaderno debajo de la almohada, lo encontró y leyó. ¡Sorris! Sorrillo pillo tramposo y engaña a bobos. A mí casi me engaña una vez. Morris, regálame un amigo, le pidió Sorris. ¿Qué? Los amigos no se regalan, respondió Morris muy enfadado. Es que tú tienes muchos y yo ninguno. Y para demostrarlo, Sorris empezó a escribir en la pared. Moni, Maruosa, Rayujo. ¡Ni hablar, ni hablar! Dijo Morris. Sorris, luego hizo una lista de las cosas que podía regalarle a Sorris. Un robot sin cabeza, una araña de verdad, los deberes del cole, el cepillo de dientes y el peine, un plato de puré y su hermano Rayujo. ¡Un choco! ¡No, no, 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 no! ¡Un chocolate no! Sorris se frotó los ojos con los puños, puso cara de catarro y aunque no tenía catarro, de pronto una lágrima rodó por su picuda nariz. Y luego volvió a usar esa misma lágrima, porque solo tenía esa. Y lloró y lloró, haciendo mucho ruido. He sido un poco malo, pero seré un buen muchacho, gimió Sorris. Morris era el héroe, el héroe más grande del bosque, del río, del prado y de la vuelta del mundo. Sus hazañas eran famosas, extraordinarias, morrocotudas. Pero regalarle un amigo a Sorris era la hazaña más imposible de las imposibilidades imposibles. Puedo ayudarte a tener un amigo, dijo Morris al fin, pero serán dos hazañas. Uno, buscar un amigo para Sorris. Dos, encontrar a alguien que acepte ser amigo de Sorris. Y haciendo cuentas, dos hazañas te costarán... Mmm... ¡Dos chocolates! Sorris se sonó la nariz, contento abrió su mochila. Dentro, llevaba la foto de una gallina y dos tabletas gigantescas de chocolates en las que ponía... Para M, también para M. A Morris se le alegró la tripa al ver los chocolates. Corrió rápidamente hasta Superchero, donde colgaba sus antifazes de héroe. Se puso el antifaz doble, el de hacer dos hazañas al mismo tiempo. Cogió a Sorris y se fueron a toda prisa. Morris tenía que hablar con su pandilla. Llegaron a la piedra de pensar juntos. Ahí estaba Moff, Manny, Wob y Flotilde, que todos hablaban con la boca llena de galletas. Bondi y Maruosa jugaban. Y Rayujo molestaba a Picota y Lupino, que empezaba a temblar. Morris se acercó con Sorris. Sorris necesita un amigo, anunció Morris. ¿Quién quiere serlo? Todos desaparecieron detrás de Bondi, que era un oso grande, 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 como dos osos. Y varias voces dijeron, ¡Nadie! 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 Sorris necesitaba un amigo. Y Morris necesitaba una idea. ¡Rápido! ¿Más rápido? ¡Mucho más rápido! ¡Ya sé! ¡Le enseñaré a tener amigos! Todos se asomaron lentamente. Primero un flequillo salió, luego una mano y después una plumita. Morris había tenido una buena idea. Cuando salieron del escondite, todos aplaudieron. ¡Morris! Eres el más héroe del bosque, del río, del prado, de la vuelta del mundo, de los amigos sin amigos. Morris reconoció que su idea era fenomenal. Pero en su cuaderno apuntó, ¡Mis amigos me van a ayudar! Es muy importante escuchar a los amigos, opinó el oso Bondi. Así que sentó a Sorris a su lado y le contó todo lo que tenía en su corazón. ¡Maru osa es preciosa! Y así, entremezclaba las mismas palabras. Sorris se aburrió tanto de eso que se quedó dormido. Tocó el turno a Moff. A los amigos hay que acompañarlos. Bajó el brazo y lo acompañó a su casa. ¡No, no, no! No quiero que me acompañes a casa. Lo que digo es que tienes que estar junto a tus amigos y ayudarlos si te necesitan. ¡Ah! Exclamó Sorris. Manny se acercó a Sorris y le explicó. Si un amigo dice algo bobo, como que ve un fantasma en forma de erizo, tú lo tranquilizas y le dices. No existen los fantasmas con forma de erizo. De pronto, se escuchó. ¡Socorro! ¡Dos fantasmas con forma de erizo! Chilló Lupino. Sorris no lo pensó dos veces y salió disparado a ayudar a Lupino, que se tapaba los ojos con las manos y espiaba entre los dedos. Frente a él, había dos enormes erizos. ¡No, no, no! No son fantasmas, dijo Sorris. Son erizos de verdad. Los espantó tan espantados que los erizos se fueron pinchando uno al otro por todo el camino. Yo le enseñaré a jugar con los amigos, dijo Rayujo. Tienes que adivinar la palabra en la que estoy pensando. ¿Con qué letra empieza? Preguntó Sorris. Con la A. ¡Ah! ¿Abuela? No, 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 no. ¿Abejorro? No, no. ¿Alcachofa? ¡No! ¡La palabra es piñata! Morris respondió. Pensé que ibas a decir, amigo. Es que piñata no empieza con A. Rayujo empezó a saltar y a reír. Dice, es que la piñata es para jugar con los amigos. Y saltó sobre la tripa de Sorris. Sorris aún tenía que pasar una prueba. Morris, delante de todos, le pidió que pusiera su cara de malo. Y aunque ya no se acordaba muy bien de ella, hizo todo su esfuerzo. Aunque solo le salían sonrisas. Así que entre todos, empezaron a decirle. Tienes que levantar una ceja. Torcer la boca. Enseñar un colmillo. Ponerte los pelos de punta. Cuando vieron el aspecto de Sorris, todos soltaron la carcajada. Morris le dio un espejo. Y Sorris echó a reír también. Todos queremos ser tus amigos, dijeron. ¡Hazañas cumplidas! Contestó Morris sonriente. Y claro, de inmediato, pidió sus chocolates de recompensa. Sorris sacó los dos chocolates. La M quiere decir para mí. También M quiere decir también para mí. Morris se enfureció. Y su antifaz saltó por los aires. Era broma, Morris. Dijo Sorris. Guiñendo un ojo a sus amigos. Le dio sus chocolates prometidos. Oye, Morris. Los amigos deben de compartir. Señaló Sorris. Así que Morris cortó los chocolates en pedazos. Y repartió cada uno. Al terminar el día, se lavaron sus caritas. Y se fueron a su casa a dormir. Morris lo hizo prontito. Porque sabía que pronto, prontísimo, requete prontísimo. Alguien lo iba a despertar. Justo a la mitad de su ronquido. Alguien que vendría a pedirle ayuda. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.